Esta mañana el gobierno federal presentó ante representantes de las cámaras empresariales su plan para enfrentar el aumento de precios en insumos básicos y que lleva por nombre Paquete contra la Inflación y la Carestía. El plan anunciado desde la semana pasada por el presidente López Obrador consiste en fijar un precio universal en productos de la canasta básica en todo México para evitar que la inflación siga afectando a las personas con escasos recursos económicos. Además, este plan cuenta con el apoyo de empresarios como el ingeniero Carlos Slim, que se unió a esta propuesta y se comprometió a no aumentar los precios de Telmex y Telcel lo que resta del 2022. Esto fue lo que dijo el presidente al respecto. Ya escuchamos que el ingeniero Slim personalmente se adhirió al plan, le envió una nota el viernes pasado, anunciando que ellos querían ayudar y habían tomado la decisión de no aumentar el precio de los servicios telefónicos en todo este año. Y así muchos lo están haciendo, sin presiones de ninguna índole, en completa libertad, porque a todos nos conviene el que se controle la inflación. Es así que el gobierno decidió elaborar un plan de manera conjunta con productores, distribuidores y comerciantes para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo. Y hoy fue el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien dio a conocer el paquete que incluye una serie de medidas para incrementar la oferta de alimentos en el país, que se enfocará en los siguientes 10 puntos. 1. Estabilización del precio de la gasolina y el diésel, precios de referencia de gas LP y electricidad. 2. Aumento de la producción de granos. 3. Entrega de fertilizantes. El programa de fertilizantes para el bienestar se extenderá de 5 a 9 estados y se implementará un programa emergente de producción de fertilizantes orgánicos. 4. Suspensión por un año de la cuota compensatoria del sulfato de amonio. 5. Fortalecimiento a la seguridad en las carreteras. 6. No aumento de peajes. 7. Extensión de cartaporte del SAT. 8. No incremento de tarifas ferroviarias. 9. Reducción de costos y tiempos del despacho aduanal. 10. Despacho ágil de carga en los puertos marítimos. Una agilización en dragado preventivo y carriles automáticos. Funcionamiento además de 24 horas y aumento de personal. Todas estas medidas en gran sentido son oferta, reducción de costos. No estamos incidiendo sobre programas de control de precios ni de ninguna otra medida directa, porque creemos que la oferta y la reducción de costos estimula la competitividad de la industria y va a permitir el mejor manejo de márgenes por parte de la industria. 3. Estrategias de comercio. 4. Después de una pandemia y conflictos al otro lado del mundo, esta inflación se veía venir. No solamente en México, sino en todo el mundo. Y es el presidente que con el apoyo de grandes empresarios que se sumaron voluntariamente, hay que rescatar esto, busca que se pueda controlar este aumento. Por el bien de todas y todos los mexicanos, esperemos que dé frutos. Sin duda, un acuerdo histórico en beneficio de la gente que menos tiene. Para los reporteros MX, Selcín Juárez.